Vox 5 celebra el día del abuelo. El alcalde Alfredo Valencia Muñoz y la presidenta honorífica del BIS Municipal, la profesora Pilar Pérez Luna, celebran el Día del Abuelo en el municipio. El alcalde reconoció el dinamismo y visión futura de los hoy adultos mayores para que Vox 5 se elevara a categoría de municipio. Asimismo invitó respetarlos y cuidarlos, pues ellos ya han cumplido con eso. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, estimados y estimados abuelitos. Este día que celebramos el Día de los Abuelitas y los Abuelitos, Tengo el honor de hacer uso de la palabra, con profundo respeto y admiración que inspiran las personas como ustedes, que en cada huella de expresión reflejan conocimientos, experiencias, adquiridas durante toda una justicia de existencia, que son sinónimo, además de fortuna, sensatez, conocimientos y humildad, que no se adquieren en la escuela, en las universidades, sino en las vivencias de cada día de su existencia, que fueron abatramando profundos conocimientos, que en parte han quedado materializados en la existencia de los materiales palpables y de las instituciones, que obliguen la sana convivencia entre todos nosotros como ciudadanos, en la existencia de este municipio, porque su creación se originó gracias al planismo y misión de futuro, que hizo posible que esta población se elevara a categoría de presidencia municipal. Dejándonos, a quienes ahora ya estamos al frente de esta administración municipal, el compromiso y deber de actuar con responsabilidad, dando resultados palpables. Por eso hoy les digo en este día, abuelitas y abuelitos, que nuestro respeto y admiración lo reflejamos y continuar fortaleciendo el legado que nos dejaron. Y por cada razón, abuelitas y abuelitos, debo acento, quiero regularles la invitación para que continúen su acercamiento con la actual administración, para hacernos saber sus inquietudes y necesidades, y si no tener mejor opinión, de un acercamiento a través del PIB municipal de este municipio, para que obtengan los beneficios que se proporcionan a los sectores sencillos, como son ustedes, los adultos mayores, que nos han dado vida, nuestros niños, las mujeres y las personas con capacidades diferentes, quienes requieren una especial atención. Quiero hacer patente, mi profundo respeto y reconocimiento a la profesora Fidel Pérez Luna, a quien me honro en tener como esposa, en su carácter, como presidenta del PIB municipal, por hacer práctica, confiar la sensibilidad hacia estos sectores. Mi reconocimiento, porque gracias a su sensibilidad, a su humanidad y humildad, se han obtenido y seguirán obteniendo apoyos para estos grupos que necesitan revisar la atención. Muchas gracias, presidenta del PIB municipal y al equipo. Le damos un fuerte aplauso. En el evento estuvo como invitado de honor el secretario de Turismo, Roberto Núñez Baleón, el cual felicitó a todos los abuelitos de esta demarcación. Muy buenas tardes a todas las abuelitas y abuelitos de este Juan Consigo. Yo quiero aprovechar en el derecho del presidente municipal de dirigirme a ustedes, solamente para, en primer lugar, para felicitarnos por este día que se conmemora al abuelito o al abuelito. Felicidades, discútenla, fónganse a bailar ahorita con la orquesta, fónganse a tener este día festivo, y yo estoy muy contento y feliz de acompañarnos en este día. Muchas gracias, presidenta, por invitarme a los abuelitos. Felicidades. Asimismo, los integrantes de la administración municipal cantaron las tradicionales mañanitas a los presentes. ¡Gracias! 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 Los festejados cantaron y bailaron al ritmo de danzón, además de recibir regalos y disfrutar de una deliciosa comida. ¡Gracias! ¡Gracias! Soy tu amigo Saúl Martínez, gracias por permitirme entrar hasta sus hogares.